Hola amigos bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les traigo este coctel llamado pepino y si les interesa vamos a comenzar Para poder hacer este coctel vamos a necesitar pepino y vamos a ocupar 3 rodajas de pepino y 3 pedacitos o 3 piezas de piña Y también ocuparemos unas 4 a 5 hojitas de hierbabuena Una vez que agregamos todos los ingredientes vamos a proceder a macerar toda la fruta Debe quedar bien machucada porque saca todo el jugo de ambas frutas y el aroma de la hierbabuena Una vez que terminamos de macerar nuestra fruta vamos a proceder a agregar todos los demás ingredientes Ocuparemos azúcar natural o jarabe natural Yo agregaré 3 cucharadas de azúcar pero como es chica la cuchara ustedes solo ocupen una cucharada Después agregaré mezcal natural si no tienen pueden utilizar vodka Ocuparé 30 ml de mezcal natural Después agregaré jugo de piña y agregaremos 90 ml de jugo de piña 30 ml Después 60 ml y al final otros 30 para que sean 90 ml Antes de chequear nuestros ingredientes vamos a proceder a escarchar nuestra copa Para que tenga un buen sabor al momento de darle un trago Con ayuda de un limón escarcharemos nuestra copa y después escarcharemos con miguelito Para poder darle ese buen retoque o una buena presentación a nuestro cóctel De esta manera nos quedaría nuestra copa Ahora si agregaremos a nuestra coctelera hielo para poder enfriar nuestro licor Y asimismo chequearemos durante 30 segundos Les recuerdo que si les está gustando este video se suscriban a mi canal Y le den a la campanita para que les lleguen más videos Una vez que terminamos de chequear procederemos a servir Y utilizaremos nuestro colador para que no se vaya ninguna fruta o ningún pedazo de hoja De esta manera nos quedaría así nuestro cóctel Una vez que terminamos de llenar nuestra copa nos quedaría así Por último decoraremos con una piña y una rodaja de pepino Como se observa de la siguiente manera También utilizaré una ramita de hierbabuena para poder darle una mejor presentación al cóctel De esta manera se la colocaremos así Y finalizando le agregaré un poquito de miguelito Para poder darle un sabor también a la fruta Y bien una vez ya terminado así nos quedaría nuestro cóctel llamado pepino Espero les haya gustado y si fue así suscríbanse a mi canal Denle a la campanita para que les lleguen más videos Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!